¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal Alberto El Yogo en YouTube. Vamos creciendo a paso lento pero firme, sin velocidad pero con constancia y en esas estamos, intentando acercaros a los 2.000 suscriptores del canal. Bueno, aquí estoy con mi colega ya preparándonos un poco para esa Copa de África que arranca el mes que viene en Egipto. Esto para mí o para nosotros es el evento más emocionante que hay a nivel futbolístico, pero mientras esperamos vamos a hacer un último repaso de lo que ha sido la Liga Santander, la Liga de Primera División Española en esta temporada en la cual ha habido un campeón con menos puntos, un descenso que ha estado muy caro este año, ha habido que sumar muchos puntos para salvarse y he visto ya el mejor once, el mejor once joven, los mejores porteros, los mejores defensas, mejores delanteros, asistentes, ya he visto de todo y lo único que me quedaba, se me ocurrió el otro día, se me encendió la bombilla, dije oye, hagamos un once de futbolistas que por tallaje, por centímetros, están por debajo de la media, esos locos bajitos, ese tarro pequeño que guarda o que almacena la mejor confitura, con lo cual vamos a hacer un once de futbolistas bajitos en cuanto a talla, pero enormes en cuanto a calidad, evidentemente empezamos por la parte de atrás, vamos a verlo. Bien, bajo los palos hay que poner a Jordi Masic, es un portero debutante en Primera, es verdad que jugó un ratito con el Barça hace ya muchos años, pero efectos prácticos, efectos reales, es su debut con continuidad en la máxima competición doméstica y empezó la temporada como un auténtico avión, hizo paradones en la cerámica, hizo paradones en Mestalla, mantuvo al equipo, sostuvo muchos ceros en la portería del equipo Pucelano, luego vino un tramo en el cual empezó a tener problemas con el juego aéreo, los rivales detectaron que el Valladolid sufría en el balón cruzado, en el balón que sobrevuela el cielo y ahí evidentemente tuvo algún error, como ese gol de Mandi de chilena del Betis en Pucela, hubo dos partidos que perdió la titularidad, pero para el tramo decisivo, para los últimos encuentros, Sergio ha vuelto a confiar en Jordi Masic, que para mí con 1'80 es uno de los porteros más bajos de la categoría, pero es ágil, tiene reflejos, es valiente, por lo tanto Jordi Masic bajo los palos. En las bandas tenía dudas, tenía dudas porque en la derecha me surgió la duda de Rubén Peña, llegador, junto con Cote, el máximo centrador de la liga, llego, pongo un balón en área, que eso es sella y entidad de la sociedad deportiva. E iba, sin embargo, tengo a Navas, que para mí es el mejor lateral derecho de la competición, así que el futbolista de los Palacios, el futbolista del Sevilla, ida y vuelta, recorrido, ha recuperado una plaza en la selección española, una temporada, bajo mi punto y vista de Navas, espectacular. Banda izquierda, otra duda, Nacho, del Pucela, que empezó muy bien la temporada, pero que, creo que poco a poco ha ido frenando esa progresión, pero aún así es una campaña buenísima para el Valladolid, pero claro, tengo a Jordi Alba con 1,74 de estatura en el otro costado, con lo cual, para mí, Navas y Alba son los mejores laterales de la liga, o lo han sido esta temporada, y encima entran en ese requisito que es no exceder en cuanto a centímetros, por lo tanto, 1,74, 1,73, Jordi Alba y Navas en los costados. Los centrales, aquí lo he tenido clarísimo, Geneda Kunam, el togolés, 1,78, para ser un central, no llegar al metro 80, puede ser un handicap, pero él es fuerte, agresivo, pone pasión, defiende muy arriba, es ágil, gana duelos aéreos, y especialmente ayuda al Getafe a defender en el centro del campo, a defender muy alto, porque es ahí malo a la espalda, Geneda Kunam lo va a cruzar, lo va a ir a robar, y va a resolver a papeleta, por lo tanto, Geneda como uno de los centrales, y el otro, Bustinza, para mí, clave, en esta temporada, para el Leganés, los tres centrales han sido claves, pero Bustinza especialmente, ¿por qué? Porque Bustinza mide 1,74, y se enfrenta a delanteros, de 1,87, 1,90, y es fuerte, es agresivo, va al cruce, rectifica, en el choque físico, tiene un tren inferior muy poderoso, y él es ancho de hombros, y tiene potencia para ir a la colisión, o a la fricción, por lo tanto, tiene que estar Bustinza, así que, Masip, atrás, Alba y Navas en los costados, Geneda y Bustinza en el eje de la zaga. Vamos a ver el centro del campo, vamos a ver la sala de máquinas, la cocina, ¿no? ¿Quién tenemos ahí como grandes chefs? Aquí también tenía alguna duda, evidentemente, porque Vanega está en 1,74, podría encajar, Arambardi del Getafe está en 1,75, podría encajar, pero yo me voy ya al límite, me voy a más, me voy ya a Stanislav Lobotka, el futbolista del Celta de Vigo. La temporada del Celta es para cogerla y olvidarla, es decir, borrar el DVD, borrar el cassette de por vida, pero lo cierto es que Lobotka está en 1,70, un futbolista que el año pasado ya irrumpió con fuerza en la Liga Española, y que este año ha tenido muchísima continuidad con todos los entrenadores que ha tenido el Celta de Vigo. Es dinámico, tiene capacidad para ocupar mucho terreno de juego, así que a Lobotka le metemos, seguramente no ha estado tan bien como otros, pero es que 1,70, evidentemente, hay que meterle lleno en este once. ¿Quién le acompaña en el centro del campo? Santi Cazorla, 1,68. Claro, el futbolista asturiano no es ninguna novedad que tiene talento, no es ninguna novedad que tiene capacidad ambidiestra para poner balones, no es ninguna novedad que se asocia bien y dispara desde lejos, pero es que el rendimiento que ha dado este año ha sido espectacular, ha llegado al Villarreal, y yo me pensaba al principio que llegaba con la idea de tener participación residual en el equipo para jugar ratitos, pero es que se ha hecho con un puesto en el once, doble pivote con Iborra, ahí le ha incrustado Javi Calleja y el rendimiento de Cazorla ha sido impresionante, por lo tanto, Lobotka y Cazorla al centro del campo. A la media punta, Oscar Melendo, fantasía, 1,67 de altura, pequeñito, pero la cabeza le va a mil por hora, recibe entre líneas, busca su espacio a los costados de los pivotes defensivos contrarios, recibe el balón y tiene la capacidad de girarse sobre sí mismo y arrancar la acción. Un futbolista que se incrusta entre líneas, que recibe de espaldas o bien perfilado lateralmente y se da la vuelta y arranca la acción con velocidad y con electricidad, es una mina de oro, es una joya y evidentemente Rubi en el segundo tramo de temporada definitivamente le ha dado un puesto en el once titular, así que Oscar Melendo que no falla. Cazorla, Lobotka y Melendo por delante. Ninguno de ellos supera el metro setenta de altura, pero tienen calidad para regalar. Vamos a la fase ofensiva, ¿quién tenemos arriba? Vale, arriba tenía también, soy un hombre indeciso y evidentemente pues Iker Muniain, metro setenta, podría estar, futbolistas rapidetes, de uno contra uno, pequeñitos, ratoncitos del área, como le gusta llamar a Jueis Izquierdo, sin embargo me voy a decantar uno por Fabián Orellana, que para mí ha hecho una temporada de otro nivel, ya sea jugando en una banda para venir hacia adentro y golpear, ya sea driblando rivales, ya sea forzando faltas o ya sea en cuatro, dos, tres, uno jugando de media punta por detrás del delantero principal. Así que Orellana, para mí, chapó, temporada buenísima del futbolista chileno. ¿Quién aparece también? Portillo. Portillo está en metro sesenta y ocho. Estos datos son de Soccerway, es decir, si hay alguna pequeña variación en cuanto a un centímetro más o menos, Soccerway nos lo va a desvelar. Portillo con Amat y Portillo se jugó muchos partidos en el arranque de temporada del Getafe, se lesionó Amat en Diallo, el futbolista senegalés, Portillo con un tramo de liga donde perdió la titularidad porque le gustaba mucho a Bordalás, o le sigue gustando, evidentemente, doblar laterales, Damián más Fulquier por delante, cuando llega Matías Olivera en el mercado invernal, Antunes U Olivera, y aquí Portillo quizá ha perdido un poco de protagonismo, pero siempre que aparece Portillo le da un plus de calidad, le da un extra de nivel al ataque del Getafe, porque él empieza en la banda, además de currar, eso sí que lo tiene, viene a jugar por dentro, viene a hacer de escalón intermedio entre la fase defensiva y los puntas tan goleadores que ha exhibido este año el Getafe, por lo tanto, también Portillo y arriba, no puede ser otro que Ezequiel, el Chimi Ávila, el futbolista de la sociedad deportiva Huesca, su equipo ha descendido, es verdad, el Huesca solo ha estado un año en la máxima élite, también es cierto, él en el último partido de liga dijo que se va a marchar del Huesca, que se va a ir, que agradece el apoyo y el cariño de la afición, pero que su ciclo ha acabado en el equipo altoaragonés, pero lo cierto es que son 10 golpes, goles en la liga y casi todos ellos en el segundo tramo de campaña, en la segunda parte de la competición donde ha marcado golazos tremendos, haciendo un repaso de goles de este año de Ávila, golazo en San Mamés, a la media vuelta, de volea con la izquierda, boom, a la escuadra, golazo frente al Eibar, saque de esquina, boleón y a la escuadra, muchos goles, marca también de volea en la cerámica, en campo del Villarreal para empatar el partido, por lo tanto, Chimi Ávila también le metemos en este once y nos queda un once, que en cuanto a centímetros no es muy alto, pero en cuanto a talento va de sobra. Vamos a hacer un último repaso de cómo ha quedado este once iniciado. tenemos Jordi Masip, bajo los palos, metro ochenta, Jesús Navas, uno setenta y cuatro, setenta y tres, Jordi Alba, uno setenta y tres, Gené, uno setenta y ocho, Bustinza, uno setenta y cuatro, Lobotka y Cazorla, setenta, y sesenta y ocho, creo que es, Portillo, metro sesenta y ocho, Melendo, metro sesenta y siete, uno setenta, Orellana, y uno setenta y dos, Chimi Ávila, el once de esos locos bajitos, el once de esos futbolistas que, insisto, que a nivel físico, a nivel de impacto en un fútbol que cada vez nos lleva más al ida y vuelta, al choque, a la potencia, no quiere decir que no la puedas tener, porque, por ejemplo, Chimi Ávila tiene un tren inferior que parece un tractor, es poderosísimo el futbolista sudamericano, rapidísimo es Jordi Alba, Jesús Navas, rapidísimo, finos, eléctricos, ida y vuelta, que cuando llega a la línea de fondo deciden bien, tenemos centrales que no son muy altos, pero que son muy rectificadores, los dos van a anticipar, porque saben que en el cuerpo a cuerpo no pueden competir la delanteros de primerísimo nivel, pero sí pueden anticipar la jugada, tienen que pensar mucho más rápido y luego son rápidos para rectificar, luego Teca Zorla para mover un poco el centro del campo, Portillo para poner talento en la media punta, Melendo para girar y para atacar, evidentemente Orellana uno contra uno y el Chimi Ávila para el gol, los futbolistas que no son grandes tienen que pensar antes, ser más rápidos, ser más determinados, ser valientes, si espero, esa décima que pierdo el rival me va a ganar la posición y un rival que pesa 10 o 15 kilos más que yo ya no le puede mover, por lo tanto hay que darle mucho mérito a este once que plasmamos aquí e insisto, Rubén Peña, Nacho, Muniain, podrían haber entrado en el once, no lo han hecho y yo estoy esperando deseoso que me digáis qué loco bajito, qué futbolista que no tiene grandes centímetros incluiríais en este once. Espero que os haya gustado. Un abrazo.